A las 11 de la mañana entra este señor, nosotros estábamos justo parada a mitad del salón, entra directamente, yo sé que me reconoce de otro robo que hubo el año pasado, en noviembre, y directamente cuando ve mi cara, la reacción fue directamente, nos muestra y nos apunta, tenía un cuchillo, nos apunta y nos lleva directamente al baño. No nos da tiempo a nada, es más, a ella creo que la empujó, casi se cae, así que nos fuimos al baño. Diciendo que entró, diciendo que... Atrás, vayan atrás, directamente nosotros, nos empujó, nosotros no nos fuimos. Viene, saca todas las cosas, agarra mi celular porque busca, busca, se da el tiempo de buscar, porque obviamente no había nadie. Vuelve a pedirme más plata, día de lluvia, imposible, no vino nadie, quería más plata. ¿Sacaba la caja él y qué había, qué era lo que había agarrado? Y agarró muy poca plata, 4.000 pesos, 5.000, mucho no había. Bueno, me lleva la mochila, va, se da el tiempo de mirar, no sé qué buscaba, se llevó una aspera gas, un desodorante, normal, como si fuese un cliente más, y se va. Eso fue, 5 minutos tardó, no tardó más de eso. ¿Y aprovechó la tormenta, el momento del Amazonas? No había nadie, nadie, sí, sí, eso, más que seguro. Ahora, Romy, me mencionás vos y otras compañeras tuyas de que a esta persona la tienen identificada, puntualmente porque ya ha robado en otras perfumerías. Sí, robó en cuatro sucursales, cuatro sucursales, nuestras. ¿Todas las mismas sucursales en diferentes direcciones? Sí, mismo método, siempre igual con el, diciéndote encerrarte en el baño, va a la caja, siempre pide más, y con el cuchillo, siempre igual. La verdad que en este momento nos preocupa. Uno cuando pasa esto, lo que piensa es que bueno, no nos pasó nada, la sacamos barata por decir que no le hizo nada a ninguna de las compañeras, pero da miedo trabajar así, trabajar así muy inseguro. Aparte somos todas mujeres que estamos solas. Hay momentos, por ejemplo, como hoy un día que se presta, nos sentimos que estamos solas. Entonces eso da mucho miedo trabajar así.